Recuerdo mi niñez con cierta melancolía Recuerdo sus detalles casi siempre en tono sepia Recuerdo mi verdad y vuelvo a sentir las astillas Que guardaba en mis uñas por jugar tanto en la tierra Recuerdo lo bonito que era vivir en la costa La brisa que bañaba las casitas de madera El abrazo de mi tía Juanita antes de la escuela Y sus besos en mi frente que la vida no me borra Recuerdo mis piernitas picoteadas por zancudos La angustia de mamá cuando el refri se vaciaba Recuerdo la primera vez que se cayó mi mundo El día que me di cuenta que mamá también lloraba Recuerdo la ausencia de papá Recuerdo lo naranja de la playa Recuerdo mis deditos en el mar Y sentir que la arena me curaba Recuerdo el abrazo de mamá Recuerdo la sonrisa de mi hermano Recuerdo estar tirados frente al mar Recuerdo estar tomados de las manos 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 esa cocina. Recuerdo mi niñez como un cuento de cien hojas con imágenes grandotas y frases pequeñitas. Recuerdo la casita pequeñita en que vivía, los árboles de mango que azotaban mi ventana, los espasmos de mi hermano a medianoche enfurecida y que ya se había acabado la medicina pa' su asma y recuerdo los sollozos de mamá. La fuerza inagotable de sus brazos cargando a dos criaturas a medianoche oscura, llorando a sus adentros cada paso. Yo recuerdo escucharla pronunciar, no importa cuánto tú te caigas, la vida solamente contará las veces que golpeada te levantabas. Recuerdo extrañar mucho a papá, recuerdo lo naranja de la playa, recuerdo mis deditos en el mar y sentir que la arena me curaba. Recuerdo el abrazo de mamá, recuerdo la sonrisa de mi hermano, recuerdo estar tirados frente al mar, recuerdo estar tomados de las manos. Gracias. 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 Gracias.